Ahí está una venada, apenas me salió, a que ver a ver si no hubiera venado atrás de ella, eso es lo que yo estoy esperando, ojalá. Ahí viene otra venada atrás, son dos, son tres venadas, son tres venadas, te aseguro que ahorita va a llegar el venado macho. Ay, qué perro. El ruido que estaban escuchando era la flecha pegada en mi res, de lo emocionado que estaba viendo las venadas. La cacería de venados, yo creo que es una de las cosas más emocionantes que pueda haber. De verdad que si tienen la manera, saquen su licencia y vayan al monte y experimenten esa sensación tan chida que da la cacería de venados. Raza, ahí está otra venada para la mano izquierda, esta va a salir. Qué perro, me estoy esperando el venado. Ahí una ardilla ocurrió, este, asusto las venadas. pero luego en lo que no se muero no se muero las venadas terminaron ya en 12 y no vimos ni un venado corruido pero todavía hay que tener fe a ver si no sale ay cabrón acabo de ver ver un venado de 6 puntas de hambre para ver ahí viene raza vamos a ver si lo podemos chicar meh no raza el venado me salió de repente no me dio tiempo de prender la otra cámara lo más le tome video con la compra ojalá que salga bueno le voy a dar un ratito al venado no vaya a ser que cuando estemos caminando lo levantemos y corra más lejos y después no lo vemos en contra desafortunadamente no grabamos cuando empezamos a buscar el venado pero ahí tenemos un video no más para enseñar el animal ahí está raza acuérdense de suscribirse al canal y si les gustó el video denos un like prendan la campanita para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos que estamos haciendo y que tengan buen día no más para enseñar el video